Y sobre el gasto excesivo en la Asamblea Nacional y los millones de dólares en exoneración de impuestos, también se pronunció la dirigente de la Central General Autónoma de Trabajadores, Nelva Reyes. Realmente la Asamblea como que ha hecho un festín. Estas y las anteriores no puede darse o no puede continuar que aquí se exoneran más de 5 millones de balboas. Salía hoy en uno de los medios escritos en exoneración de impuestos de los diputados. Si ellos ganan un salario mayor que cualquiera de nosotros los panameños y estos pagan su impuesto, ¿por qué a ellos se les exonera el impuesto? ¿Por qué se les exonera la placa? ¿Por qué se les exonera el teléfono? Entonces eso no puede ser. ¿Y de dónde sale ese dinero? Pero sale de cada uno de los panameños y panameñas que pagamos y contribuimos en este país. No hay ninguna explicación, ninguna justificación que valga para que 71 personas, bueno, que trabajan como diputados, más todos los demás que tienen, puedan hacer derroche con el recurso del Estado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!